Para poder personalizar nuestra aula virtual, entraremos en Preferencias. Ahí podemos organizar el número de pestañas que nos aparecen en la parte superior, así como ocultar aquellos sitios que no necesitamos usar de forma habitual. Una vez actualizamos las preferencias, recargando cualquier herramienta o cambiando de pestaña, se actualiza la pantalla. En Notificaciones podemos configurar cómo nos llegarán los avisos a nuestro correo electrónico, ya sea por separado o con un único correo al día. Es importante estar al día de estas notificaciones para no perder avisos.